¿Aló? ¿Gente se escucha bien? ¿Se escucha o no se escucha? ¡Estoy en México! ¡Dea! No, mentira, mentira, mentira Bueno, estoy muy nervioso, tengo mucho miedo ¿Cómo explicarles? ¿Firme, po, weón? ¿Firme, gente? ¡Firmé! ¡Firmé mi primer departamento solo! Esa era la firma que les tenía, weón ¡Firmé mi primer departamento solo! ¿Y ustedes saben qué significa esto? ¿Saben? Lo tienen clarísimo Me vine a ir solo para crear contenido Me vine a ir solo para crear contenido Di, entre comillas, mi última chance de competitivo en 9z Y la verdad que no quería seguir jugando LVP Si les soy súper sincero, tuve una oferta de LLA, como les conté Les había dicho en stream que tuve una oferta de LLA Yo no me cierro a nada del futuro Por último, por lo que queda de acá Onda... No voy a estar compitiendo Pero no me cierro las puertas O sea, yo voy a seguir streameando LOL Y además de eso le voy a sumar IRL Lo vamos a sumar contenido con los caros de LSH Sumado con, weón, todos los streams que quieran participar Vamos a estar creando contenido juntos Onda, lo que quiero es intentar de alguna manera Unir un poquito la comunidad que hay en Twitch Y que queremos algo bacán Yo lo que les digo es que yo no quiero... No quería competir en LVP La realidad es que 9z, como les dije hace ya un tiempo Es que 9z me dijo de volver a competir con ellos Y yo les decliné, les dije que no quería Que no quería por temas personales No quería seguir en 9z Y después tuve varias ofertas de LVP Que la verdad a mí no me... Que la verdad que en LVP no me llenaba a competir No me llenaba a competir Yo aspiro a jugar en LLA Ahora lo que voy a hacer es seguir tryhardeando Por mi cuenta voy a tryhardear hard en solo queue Hard en solo queue Voy a seguir estremeando LOL mucho Pero le voy a sumar un poquito de IRL Contenido con los cabros Contenido con todos Vamos a jugar FIFA Vamos a darle variedad a todo Y básicamente me vine a vivir solo Para poder hacer lo que yo quiera, weón Porque como saben no podía estremear en las noches Vía con mi familia No podía invitar gente Onda, ahora por ejemplo en el DEPA Puedo invitar, no sé, al... Al Smitty, al Tommy, al Focho A cualquiera A cualquiera Y puta la verdad O sea no le voy a decir que espero su apoyo De verdad que espero ganarme el apoyo Espero crear contenido acá Siento que últimamente La gran Wally Algo parecido Algo parecido Onda, no, no, no digo Me voy a retirar Me voy a tomar un break del competitivo Voy a jugar mucho solo que voy a traer jadear Quiero llegar a rank 1 de vuelta Quiero sentirme muy buena mecánicamente Quiero volver a ser como era antes jugando el LOL Y si a partir de eso se me da algo Lo puedo pensar, ¿cachai? Pero por ahora en este tiempo Weón Quiero crear mucho contenido bueno Quiero dedicarme harto al stream Fuera weón Yo estoy súper orgulloso de mí Porque nunca me sé que iba a tomar la decisión De irme a vivir solo Porque soy un weón súper No sé si maduro Pero soy cabro chico para mis weas Soy cabro chico para mis weas No les voy a mentir Y literal dije Me voy a ir a vivir solo Para madurar Para poder estremear bien Para si quiere invitar a alguien Invitar a alguien Si quiere estremear a las 3 de la mañana Estremear a las 3 de la mañana Cosa que yo siempre estoy disponible Para hacer lo que yo quiera para el stream Onda, me la estoy jugando mucho Si bien hay URL de cocina Pero hard Pero hard Full paja a la noche es mal Ahora me voy a pajear hard Y obviamente crear contenido weón Va mucho de la mano con que Con que ustedes me apoyen en esto O sea, yo no espero que me apoyen Digo, que digan Ya, este weón Se fue a vivir solo Apoyémoslo, suscribamoslo O sea, yo creo Crear un buen contenido Que ustedes digan Ya, weón Me voy a suscribir Voy a apoyar a este culiado Yo lo único que espero Es que weón De verdad les pueda traer buen contenido Y Y onda De verdad me la quiero jugar En que nos vaya súper bien Weón Últimamente no he ido a la raja Weón En casi todos los streams He tenido 2.000 2.500 viewers Que es más que la mierda Es más que la mierda Y puta La idea es seguir subiendo Si podemos seguir creciendo Yo bacano Quiero crear contenido distinto Se me había olvidado Pero por ejemplo Quiero hacer un torneo 1v1 Idealmente Mensualmente No se los prometo Porque obviamente Tengo que organizarlo bien Pero la idea es ser como Yo quiero intentar hacer Un evento grande Una vez al mes Por ejemplo Un torneo 1v1 Que ya lo he hablado Con Igual Arto Por ejemplo Había invitado a Cos Qualdeng A Sisi Bueno, no sé Que no lo había hablado Pero No sé A Dazanko No sé Iba a invitar a José Pero José se fue a Neal Conchitumadre Los hayelos de las Bueno, los pro player Streamers Todo Quiero intentar hacer Juevas bacanes Tenía pensado hacer Varios torneos Pero El principal era el 1v1 Y el solo queue challenge El solo queue challenge Todavía estoy viendo Si puedo o no puedo hacerlo Tengo que hablar bien con Riot O sea Riot Como que me dio que no Pero igual quiero seguir intentándolo En una de esas Si me uno al programa League Partner Puedo intentar Lograrlo Que es la idea Como si podamos hacer El solo queue challenge Estaría buenísimo Pero eso no es del monito Sí, pero yo hablé Hablé con el millor Y le dije Tengo ganas de hacer esto Sé que es tu idea Le dije literal Sé que es tu idea Pero puta sería entretenido Hacerla acá Y él me dijo Puta si Si quería hacerlo No le pongáis Solo queue challenge Es lo único que te pido Y dije ya No hay ningún problema Un genio el millor Anda me puede haber dicho No Bueno me robáis la idea Y la mala Y la cuestión Me dijo No Hazlo Bacán Y la cuestión ¿Qué es el solo queue challenge? Es un torneo de 50 streamers Que todos empiezan Desde un ranker Y intentan subir Lo máximo de lo posible Con premios En plata Por ejemplo No sé Uno llega a 800 puntos El top 1 del circuit challenge Se gana No sé 2000 dólares Segundo 1000 dólares Tercero 500 dólares Y lo otro No sé Premios Mouse Cosas así ¿Cachai? Esa es como la La básica De la verdad Stream gym Stream gym Ahí en el living Con el break Y con el vende Vamos a hacer insanity Vamos a hacer insanity Pero ahora de verdad O sea Es que con chelado ¿Para qué estoy con wea? Yo dejé de hacer Porque chelado me masacraba Me masacraba O sea el culiado Yo pensaba que yo era Rocky Balboa Más o menos No no le estoy mintiendo Este departamento Va a ser la cápsula del tiempo Así le voy a poner Ya que todos le ponen Wea A sus casas Culiado Yo le voy a poner La cápsula del tiempo Porque de acá Voy a salir brígido Voy a salir todo rico Streamer de éxito Pro player Casi de éxito Y la voy a poner Bueno Si no la pongo En un departamento Es que soy un fracasado 100% Esta es mi última chance Para ponerla O si no No hay chance Es que no hay Ninguna Ninguna No hay Este es el momento Perfecto Para ponerla O si no Estoy fuera Si Sonic la puso Porque Rocky Weón Esa wea Yo la dije en serio El otro día Estaba hablando En el discord Con los cabros Y dijimos Weón Si Sonic La está poniendo Sonic en estos momentos En el discord Es el culiado Que mas la pone Pero por mucho Por mucho Sonic Weón Está pelado Está pelado Ahí te doy cuenta Que bueno Nuestro discord Está en la puta Mierda Tío Pero en la puta Mierda Ustedes no entienden Que cuando uno Está en competitivo Anda yo cuando estoy En competitivo No me puedo juntar Con los cabros Weón Yo estaba en Argentina Y puta A mi lo que más me gusta Es estar en discord Webear Weón Juntarme con los cabros Que hagamos stream divertido Por ejemplo En el SH Chequeamos la radio Hacemos la dimingo Nos cagamos la risa Weón A mi esas weas Me encantan Me encantan O sea Me hacen muy feliz La verdad que yo creo que En este momento Estoy super feliz Y estoy No sé Orgulloso de tener mi depa Weón De haber tomado la decisión Y jugármela Entonces estoy super contento Y me gusta Me gusta saber Que voy a poder seguir Haciendo esas weas Es verdad que What the fuck Concha de tu madre Weón Hice hasta la cama No sé Este también es un test Pa' madurar weón Yo me vine a ir solo Pa' madurar De verdad Yo dije Weón En mi casa Soy demasiado pajero Weón Pasé de estar en 9z De streamear En la mañana Jugar toda la tarde Con el equipo Y en la noche Streamear de vuelta A no hacer nada Pero lamentable Mis reyes Los amo mucho Los amo mucho 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 Y nos vemos mañana En el stream En la tardecita Primer stream Como creador de contenido Los quiero muchísimo Chau 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 ¡Suscríbete!